Los enfermeros de la guerrilla de las FARC aprendieron de laboratorios, cirugía, trauma y otras especialidades en medio de los combates. Tras dejar las armas, algunos quieren estudiar para ser médicos. Yo quiero aprender a terminar de lo que me falta, porque yo sé que a pesar de que nosotros tenemos unos conocimientos, nos falta todavía en cosas, en las cosas porque yo pienso que de todas maneras uno no se las sabe todas y porque de todas maneras nosotros necesitamos de tener ese cartón que diga que somos médicos para poder empezar a atender. Joana Japón lleva 17 años trabajando en las FARC. Ahora está concentrada en Guaviare, en uno de los 26 puntos donde los 7.000 rebeldes dejan sus armas en manos de la ONU y transitan a la vida civil. Esta enfermera aspira a una de las 500 becas para estudiar medicina que ofreció Cuba a la guerrilla, pero mientras tanto colabora con la doctora designada en esta zona de concentración. Ha sido un intercambio de conocimientos, tanto de toda la experiencia que ella ha tenido durante estos años, más pues yo le he intercambiado la parte teórica y práctica que yo había tenido con mis profesores y en los lugares que yo he trabajado. El sistema de salud de las FARC tuvo su apogeo hacia principios de siglo, cuando incluso hubo un hospital para 300 pacientes en el sur del país. En estos años se han preparado unas 150 personas como enfermeros, pero a pesar de su experiencia no todos podrán acceder a las becas por carecer de bachillerato.